Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre el momento de inercia de las ruedas. Lo primero, ya que practicamos deportes de inercia, igual viene bien saber qué es exactamente la inercia. La inercia es la tendencia que tienen los cuerpos a mantener su velocidad y su dirección a no ser que alguna fuerza se lo modifique. Si nosotros disparamos una flecha, la flecha por sí sola intenta seguir siempre recto a su velocidad. Lo que pasa es que la fuerza de la gravedad la atrae hacia el centro de la tierra y por eso la trayectoria de la flecha se va curvando hasta que llega al suelo. Pero si tú la disparas es, no sé, en el espacio exterior, donde no hay gravedad y no hay aire, pues la flecha en principio seguiría en su dirección y en línea recta hasta indefinidamente. Cuando nosotros coloquialmente decimos que un coche de inercia, una carrilana, tiene mucha inercia, en realidad estamos diciendo que tiene mucha energía cinética, que es la energía que tienen los cuerpos por el hecho de moverse. La energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es decir, la masa que es la suma de las masas de las partículas que componen ese cuerpo. En la flecha sería el peso de la punta más el peso del fuste más el peso de las plumas, o como se llamen. Esa es la masa del cuerpo. Y la velocidad lineal al cuadrado, pues en metros por segundo se elevas al cuadrado. Por eso nos damos cuenta de que es muy importante la velocidad, porque si duplicas la velocidad multiplicas por 4 la energía cinética que tiene ese cuerpo. Cuando los cuerpos, en vez de un movimiento lineal, en línea recta digamos, realizan un movimiento circular, giran alrededor de un eje, la energía cinética se define como energía cinética rotacional, y es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Si os dais cuenta la fórmula es la misma, solamente cambiamos un poco los conceptos. En vez de velocidad lineal, en vez de decir kilómetros por hora o metros por segundo, decimos radianes por segundo. Bueno, entre nosotros si gira muy rápido la rueda. Elevado al cuadrado, como podemos ver otra vez, la energía cinética depende mucho de la velocidad, de que gire muchas veces por minuto la rueda. Y se multiplica por el momento de inercia. En vez de masa, hablamos de momento de inercia. La masa de una flecha era la suma de las masas de cada una de sus partículas. Pues el momento de inercia de un cuerpo que gira alrededor de un eje es la suma de las masas de cada una de sus partículas multiplicada por la distancia de esa partícula al eje de giro. Es decir, si tenemos una rueda, sería la masa del neumático multiplicado por la distancia del neumático al eje de giro más el peso de la cámara multiplicado por la distancia de la cámara al eje de giro, etcétera, etcétera, con la llanta, el buje, etcétera. Es fácil darse cuenta que hay pesos, digamos, que valen más que otros, que aportan más momento de inercia que otros. En el caso del neumático, como está muy lejos del eje de giro, aportará mucho más momento de inercia que, por ejemplo, el buje, que el buje está muy cerquita del eje de giro. De hecho, es fácil hacerse una idea con la famosa paradoja del patinador. Cuando tú ves un patinador artístico de estos sobre hielo que hace la pirueta de girar sobre sí mismo, él gira con los brazos abiertos y gira a una velocidad. De pronto, cierra los brazos, se los pone en el pecho y empieza a girar más rápido. Y dices, pero si no se ha impulsado, ¿cómo es capaz de acelerar? Él, cuando está girando, tiene una energía cinética de rotación y tiene un momento de inercia alto porque los brazos, el peso de los brazos, está alejado del eje de giro. Cuando él cierra los brazos y los pone encima del pecho, está disminuyendo el momento de inercia. Como la energía cinética rotacional se mantiene, lo que hace es aumentar la velocidad de giro, aumentar la velocidad angular. Esto es lo que buscamos nosotros en nuestras ruedas, disminuir el momento de inercia para aumentar la velocidad angular, para trasladar toda esa energía a energía cinética lineal. Vamos a tomar un ejemplo simple. Imaginemos una montaña en la cual colocamos la salida y en la parte inferior la meta y un recorrido en línea recta. En lo alto de la montaña, nuestro coche solamente tiene energía potencial. La energía potencial es la debida a nuestra posición, a la altura que tenemos en la salida y es masa por gravedad por la altura. Cuando llegamos a la meta, en ese momento no tenemos energía potencial porque estamos en la altura que hemos definido como cero y solamente tenemos energía cinética, que es la energía debida al desplazamiento, a la velocidad que tiene nuestro coche. La energía potencial se transforma en energía cinética, aunque como en casi todo en esta vida tenemos unas cuantas pérdidas que nosotros no deseamos, como pueden ser, por ejemplo, la pérdida por resistencia aerodinámica. Parte de esa energía potencial se va a desperdiciar por la resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura, las ruedas se van a ir calentando al girar sobre el asfalto, podemos tener rozamientos, podemos tener realmente algún rozamiento en los rodamientos, unos discos que rocen contra las pastillas y, por supuesto, las frenadas. Estamos dando, por supuesto, que es un recorrido sin frenar, pero si frenamos desperdiciamos parte de esa energía en forma de calor, básicamente. Gracias. 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 Gracias.